que lo que que lo que mi gente rompiendo con las expectativas mi nombre es jonathan ventura tu youtuber dominicano señores esta semana esta semana vamos a hacer otra vídeo reacción pero señores quiero agradecerle porque la vídeo reacción de la semana pasada estuvo demasiado demasiado apoyada tuvimos 300 y pico de visualizaciones y yo espero que esta semana hagamos lo mismo o superemos señores ya estamos llegando casi siempre a la meta de los 100 likes por vídeo yo espero que sigan reventando este botón que compartan en este vídeo lo más que pueda pero antes de decirle a quién voy a reaccionar esta semana señores voy a dar los agradecimientos a la gente que comentaron de primero en el vídeo anterior entonces quiénes fueron las personas que comentaron en el vídeo anterior aquí yo tengo una lista que yo hice tenemos al clan dark king como siempre señores esta gente está súper activo clan competitivo natanael hubo que bien señores reaccionó galicia también reaccionó de primero yo mitoyete como siempre tenemos abuelito también que reaccionó y comentó de primero y a thc thc paola y también a tw la bestia señores muchísima muchísima muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a los vídeos yo espero seguir haciendo estos vídeos y esta semana por favor quiero que se pasen por mi página de facebook me sigan allá porque recuérdense que estoy haciendo allá lo que son streaming estamos mejorando muchísimo la calidad del streaming y ya estamos transmisiendo en 720 y en 1080 así que ya ustedes saben señores por favor deja tu poderoso like si no te has suscrito este canal suscríbete espero disfrute este vídeo y ya vas a ver la vídeo reacción que le hicimos a bilian así que no te lo pierdas bilian vamos a ver cómo juega este personaje yo todavía todavía no sé cómo juega este jugador vi el canal por arriba para saber quién eres está seguro que en el canal que me has recomendado pero ya tú sabes así que dale con la intro hola qué tal chicos ya ustedes saben estamos aquí ya en el vídeo recuérdense que esta vídeo reacción es ustedes que la piden así que vamos arriba señores de una vez sin perder muchísimo tiempo vámonos aquí ya yo estoy en el canal voy a proceder de una vez a suscribirme al canal de bilian este tiene chicos tiene 885 mil que ok tiene muchísima gente vamos a ver aquí varios vídeos yo le di a este tuve que grabar y luego para la grabación de nuevo porque no me estaba yendo como yo pensaba entonces lo que voy a hacer es que lo voy a devolver para que reaccionemos junto al vídeo así que lo voy a agrandar a lo máximo que da lo voy a ver la calidad que esté en 1080p para que esté en lo máximo de calidad que da y así tengamos una una mejor resolución y nos vamos de una vez a ver qué es lo que con este tipo buenísimo señores es marco r versus bilian entonces lo que vamos a hacer es vamos a chequear bien heavy que lo que con esta gente a mí me corrieron que en un uno contra uno es normal que se falten muchos se falle muchos tiros pero de lo que yo me di cuenta es que se ponen tantas paredes chicos de por el respeto porque es que esta gente te parte la cabeza de ahí ahí vamos arriba y señores comenzó dura la cosa con cabecero de una vez vamos arriba con el intro y tiene un intro duro de intro vamos arriba qué onda amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día hoy les traigo la verdad un vídeo bastante épico porque se va a tratar sobre un pvp con mi amigo marco r ya saben que marco r es el mejor jugador de méxico y el mejor jugador de pvp en un mexicano se mejor jugador de méxico y mejor jugador de pvp norte y el sur así que el norte y el sur que este vídeo lo apoyen muchísimo dejen un buen like a ver si podemos llegar a los 100 mil likes y comenten a ver qué les parece si quieren una segunda parte solamente dejen su like y yo voy a ver si traigo una segunda parte conmigo vamos señores vamos a darle like a este tipo vamos a darle durísimo súper humilde se la dio de una vez a marco r así que bueno amigos lo dejo con este épico vídeo los anuncios señores no se preocupen por los anuncios que eso le da dinero al youtuber así que hay que verlo yo lo voy a quitar quitamos esto y seguimos con nuestro videíto vamos arriba señores todo el que sabe poner paredes globo así por favor deje su comentario de bajo eso está durísimo comenzamos con de ese ligo tienen se tienen bastante respeto el y marco r pero vamos a ver cómo va desarrollándose la pelea apenas está comenzando el vídeo así que vamos allá gente estoy rompiendo 1 a 1 señores 1 a 1 1 1 señores 2 de 2 de baratada de cabeza 2 señores tengo que decirle no sé si alguien que llegue este vídeo que no juega free fire este movimiento está bien difícil que brinca cambia de arma dispara paredes globo eso es un combo durísimo y este tipo hizo esos tres movimientos más un tiro a la cabeza de 300 51 señores de momento tenemos tenemos a bilian a bilian ganando lo tenemos arriba sigamos viendo pero cuando yo veo este vídeo hacia mí me da un deseo de jugar free fire a jugar free fire esta noche ya ustedes saben yo tengo que aprender a poner esa pared de así gente del clan vamos a esa placa vamos arriba el piso adiós anuncios señores aprovechando lo del anuncio bastante respeto se tienen a pesar de todo se que se mueran y ojo con marco r ojo con marco de marco r es una bestia gente es una bestia se está levantando una bestia loco una bestia loco lo está casi empatando señores en un solo pvp no podemos decidir así que ganó primer round lo ganó villian vamos al segundo round vamos a ver vamos arriba quiero que el anuncio nuevo señores los anuncios son los youtubers que lo ponen eso es lo que le da dinero es si en algún momento veo un anuncio en un vídeo mío veanlo bueno comenzó marco r rompiendo gente marco r arriba esa combinación está montra una vez el ego y una vez de sks hay que ser duro duro porque cualquiera va con escopeta loco pero con desde el ego y con sks un monstruo loco que rayos se le bugeó el daño le dio 374 no lo tumbó y qué diablos ¡Suscríbete al canal! 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 está arriba 4 4 3 dura crack durísima durísima crack no mames empate uff nada buen video señores se quedó empate la cosa me gustó muchísimo el pvp yo voy a tener que comenzar a aprender a jugar eso voy a jugar más eso voy a traer eso más a mi streaming porque señores eso está de la hoja está bacanísimo 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 me dejó flipando así que ya ustedes saben gente vamos arriba espero se suscriban a este canal de youtube me sigan en mi página de facebook y los veo la semana que viene ya tú sabes bro chao